Durante la semana del 11 al 17 de julio, se llevó a cabo el concurso para la selección del nombre de la primera correserva de la Vicepresidencia Regional Piedemonte, dejando a consideración del público en redes sociales cuatro opciones definidas a partir de las especies registradas en la correserva por profesionales del Instituto Alexander von Humboldt, en el barco del convenio fibra suscrito entre el Instituto y Ecopetrol. El tucán, el colibrí, el gualanday y el venado fueron las especies de interés que hicieron parte del concurso por su existencia dentro de la correserva, siendo la primera de ellas la que obtuvo mayor votación entre más de 700 participantes. El tucán fue definido como uno de los objetos de conservación del área. Fue el elegido por los participantes para denominar así la correserva, ubicada en las veredas Cupiagua y Unete del municipio de Aguazul, la cual comprende 558 hectáreas en predios de Ecopetrol. Con la ecoreserva El Tucán, Ecopetrol contribuye a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la región del Piedemonte, a través de estrategias de conservación complementarias que fortalecen la estrategia ambiental de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!